El fotógrafo no está muy bien allí, se lo van a comer, es que lo estoy diciendo yo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! Un poquito, pero muy poco. ¡Vamos, depristo! ¡Venga, venga! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos Javi! ¡Venga, muy bien! Félix, Javier, Martínez, ahí lo tenemos al Pántabro, Vector de la Vega, últimos metros para Félix, campeón de España, ahí, metros finales, Valle Aterrón, lo cual es muy meritorio, la verdad que muy contento, porque llevar segundo detrás de Félix, que para mí es con un hermano, la verdad que es toda alegría, para mí es como si hubiera ganado y tener a Félix delante mía, pero la verdad que no me supone nada de haber quedado, nada, de ninguna solución que no me ha quedado. ¡Vamos, Veno, vamos sí! ¡Vamos, Veno, Venga! ¡Vamos, Veno, Venga! Gracias.